De esta manera fueron capturados cuatro presuntos integrantes de una peligrosa banda delictiva, que venía siendo de las suyas bajo la modalidad de sacapintas en Cuenca y otras provincias del país. Esta organización delictiva operaba en otras provincias como Monaví, Tunguragua y Chimborazo, que posterior en las investigaciones se determinará esta hipótesis. Como indicios asociativos tenemos un vehículo, una motocicleta, dos armas de fuego, seis terminales móviles y varias prendas de vestido. Los robos en su mayoría se dieron en Cuenca, en octubre de 2022, en junio de 2023 y el último, en abril de 2024. En estos tres asaltos la banda se llevó cerca de 35 mil dólares. En el robo cometido en el 2022 existe una huella dactilar que al ser periciada dio con la identidad de una de estas personas que ya se encuentra en calidad de detenida. Según la policía no se descarta que existan más personas implicadas. Esta organización cumple roles y funciones, entonces existen personas que están al interior del banco, que son las personas que se encargan de perfilar a las víctimas, que sacan sumas de dinero. Existen las otras personas que están en los exteriores, en los vehículos y en las motocicletas para proceder a cometer los robos. Las cuatro detenciones se dieron en Quito, sin embargo el caso se llevará adelante en los juzgados de Cuenca. Reporto para TVR Iván Rodríguez Gracias al auspicio de Alta Arquitectura Estudio de Arquitectura y Diseño Información y Asesoría al 0997 94 47 62 Las cuatro detenciones se descubrí en quinto a los Integrados de Cuenca. intricadas lo se integra en lo que traslamos el otro y más importante entre este genteIK y tal vez en esto alfonso. Para tidamos del maestro.